Nunca alcanzó la popularidad de Billy el Niño, pero su vida pasó a la historia del oeste norteamericano del siglo XIX, por haber sido uno de los más hábiles pistoleros de todos los tiempos. John Wesley Hardin, nació en 1853 en Texas. Fue un forajido de leyenda, al que se atribuyen 40 víctimas en una época en la que la violencia era la manera más habitual de solucionar los problemas. A los 15 años, mató por primera vez, aunque lo hizo en defensa propia. Un esclavo, indignado por haber perdido una pelea contra John, se abalanzó sobre él con un garrote en la mano. El pistolero disparó con rapidez. Quiso buscar ayuda tras el tiroteo, pero ya era demasiado tarde. John Wesley Hardin, trabajó como maestro de escuela, e incluso se ganó la vida jugando al póker. Pero en cada conflicto que se le presentaba, echaba mano de su inseparable revólver. Tras ser detenido años después, y cumplir 16 años de cárcel, salió de prisión y se convirtió en abogado. Pero su pasado era demasiado pesado. Fue abatido a tiros por un agente en la ciudad del Paso. Quedaría para la historia la biografía incompleta que él mismo empezó a escribir, y en la que plasmó los sucesos más importantes de su vida, bajo el título, Vida de John Wesley. A día de hoy, aún no se ha cerrado el debate sobre si John Wesley Hardin era un criminal, o si simplemente era un hombre representativo de una época en la que imperaba la violencia. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Bueno, y la cosa va de pistoleros. Efectivamente, del lejano oeste. Podemos, precisamente en el Museo Thyssen de Málaga, hay una extraordinaria exposición ahora, sobre el lejano oeste, pronto a cualquiera que os acerquéis por Málaga, absolutamente recomendable esta exposición. Pues, ¿podemos, o podemos considerar a John Wesley un pistolero sangriento y sin escrúpulos, o era un personaje más bien con un tipo de vida, no sé, habitual a finales de aquel siglo XIX? Posiblemente fue las dos cosas. Por un lado, era un pistolero con una gran habilidad que no dudaba en usar su revólver, pero a la vez era un hombre de su tiempo, en una época en la que si no eras duro, si no acababas con el enemigo a sangre fría, era el enemigo el que acababa contigo. El ambiente del oeste americano de aquellas fechas, como podemos ver en las películas, era completamente hostil y había que ser muy hábil para sobrevivir. Por eso, John solía comentar que jamás mató a nadie que no mereciera morir, que nunca mató a ninguna persona honrada y que estaba siempre del lado de los pobres y en contra de ese yugo de los poderosos. Eso no quita que algunos de sus contemporáneos aseguraran que era un hombre ajeno a los sentimientos, un hombre demasiado frío, dispuesto a desenfundar a la primera de cambio. Pero supongo que no le quedaba otra. John Wesley vivió en una época, ya existía la fotografía, por tanto se conservan algunas imágenes suyas. Esto todavía en la radio no lo hemos resuelto, el hacer radio con imágenes. Pero ¿cómo podríamos describir tanto en lo físico como en lo emocional a este personaje? Parece que era un hombre con cierto atractivo, con unos ojos almendrados muy llamativos, pero, eso sí, en los momentos de enfrentarse a alguien, su mirada se transformaba en la de un depredador y su cuerpo se tensaba en el momento previo a sacar el revólver, un Col del 38, que disparaba con su mano izquierda. Quizá por ese cambio radical que se producía ante un duelo, le pusieron el apodo de corazón helado. John Wesley Harding nació en la ciudad de Bonham, en Texas. Lo hizo el 26 de mayo de 1853. Fue el segundo de ocho hermanos. Los hijos de James Gibson Harding, pastor metodista, y María Elizabeth Dixon. Su padre era pastor metodista y por eso, la familia se trasladaba por diferentes ciudades en las que se dedicaba a evangelizar. Paralelamente trabajaba también como profesor. José, ¿cómo era el niño John? Siempre resaltó por ser un niño rebelde, al que no le gustaba para nada los estudios, aunque, curiosamente, se sentía atraído por el ámbito religioso, e incluso llegó a dirigir algún que otro grupo juvenil de catecismo. Pero, más pronto que tarde, empezaron a llegar los problemas. La calle, por ejemplo, solía pelearse y a veces se fugaba del colegio. Aquello empezó a preocupar mucho a sus padres, que estaban desesperados por la actitud de su hijo, aunque pensaron que sería algo pasajero, algo propio de su edad. Pero en la adolescencia, cuando ya tenía 14 años, se enfrentó a otro joven por una cuestión de celos y le clavó un cuchillo en el abdomen sin siquiera pestañear. Después de esa agresión, regresó a su casa como si nada hubiera pasado con el pulso completamente firme. Por suerte, en esa ocasión, la víctima se recuperó y eso, pues, evitó que el joven Josh Wesley fuera arrestado y fuera encarcelado. Pero aquel fue solo el principio. Bueno, luego hablaremos cómo al final de su vida escribe unas memorias sobre su existencia. En ellas, José, ¿narraba detalles de estos primeros años de vida? Sí, de hecho, explica el porqué de su resentimiento hacia las autoridades federales. Dice lo siguiente. Los principios de la causa sureña crecían en mi mente, grandiosos, resplandecientes y sólidos, mientras los meses y los años pasaban. Veía a Abraham Lincoln, quemado en efigie y pulverizado en pedazos, tan frecuentemente que lo creía el mismo demonio encarnado, pues le estaba oponiendo la más cruel guerra al sur para robarle sus sagrados derechos. Su siguiente encontronazo fue con Meik, un antiguo esclavo ya libre, un hombre hercúleo, de enorme fortaleza, que cuando recuperó la libertad, juró que ningún blanco lo volvería a doblegar. Por su parte, John Wesley Harding mantenía una actitud racista, propia de la causa sureña. Ambos habían tenido un enfrentamiento algún tiempo atrás y se habían jurado venganza. Una mañana, John se dirigía al condado de Polk a lomos de su caballo. Al doblar en un callejón, se dio de bruces con Meik. El negro le impidió el paso, agarrando las bridas del animal. El pistolero no se lo pensó dos veces. Sacó su revólver y vació el cargador sobre el cuerpo de su contrincante. El que fue esclavo murió al instante y John se dio a la fuga. En ese momento, se convertía en un perseguido de la justicia. Había matado a su primera víctima. ¿Qué ocurrió a partir de ese momento, José Manuel? Fue todo demasiado caótico. John iba sembrando la muerte allá por donde pisaba. Al ser detenido, fue encerrado en un fortín militar. Allí dentro logró hacerse con un revólver, no se sabe cómo, posiblemente comprándoselo a un preso que lo había conseguido, de no se sabe qué forma. Y ya con el arma, John se tumbó en el camastro y empezó a quejarse como si estuviera muy enfermo. Hasta el punto de que el funcionario que estaba en la puerta, se lo creyó y acudió en su auxilio. Y fue en ese momento cuando John disparó a bocajarro y lo mató. Logró fugarse de la prisión a caballo, pero fue seguido de cerca por tres soldados. Pues bien, sin ningún tipo de miedo, John se detuvo, se giró y se enfrentó a aquellos tres hombres. Con la pericia que ya le caracterizaba, mató a los tres sin sufrir ni un rasguño. John Wesley siguió su camino y lo hizo hasta llegar a la frontera con México. Allí fue contratado en el rancho Sinsol, como vaquero, por su habilidad con los caballos. Su sende sangre le llevó a matar a siete hombres del entorno en diferentes ocasiones. Casi siempre por la excitación que le provocaban los juegos de cartas en los que participaba en las cantinas. Una de las historias más singulares se produce en el año 1871. Un enfrentamiento contra cinco cuatreros de México, cuando él apenas tenía 18 años. ¿Qué ocurrió en aquella trifulca? Ante todo hay que decir que ya de por sí el ambiente estaba enrarecido, porque en el entorno se habían producido numerosos robos de ganado y los hombres de Chisol andaban buscando a los ladrones. Digamos que había desconfianza hacia cualquier forastero. Estaba John en una venta de noche junto a otros compañeros cuando entraron en el local cinco mexicanos de aspecto rudo y armados hasta los dientes. Se les notaba leguas que buscaban pelea. Aunque los trabajadores de Chisol empezaron a sospechar que podían ser los autores de los robos, después de algún cruce de improperios, decidieron dar un paso atrás y evitar aquel enfrentamiento. Pero, curiosamente, John Wesley decidió enfrentarse el solo a aquellos cinco individuos. Un hombre contra cinco, a priori da la impresión de que llevaba las de perder. Hubiera sido lo normal, pero vamos a contar lo que ocurrió realmente. Aquellos cinco mexicanos se pusieron frente a John en actitud de pelea, deseosos de dar una paliza o incluso de acabar con la vida de aquel temerario gringo. John, lejos de tener miedo, mostró una mirada de hielo y su cuerpo se puso tenso ante lo que iba a pasar. Mientras tanto, los clientes de la venta empezaron rápidamente a refugiarse para esconderse de las balas que ya daban por hecho que iban a aparecer en escena. De pronto, uno de los mexicanos hizo a mago de desenfundar y John Wesley, que tenía las manos a pocos centímetros de sus dos revólveres, lo hizo antes que él, con una velocidad endiablada, y disparó no solo contra ese mexicano en cuestión, sino que en décimas de segundo lo hizo también contra los otros cuatro. Fue un visto y no visto. Los cuerpos de los mexicanos pasaron la noche al raso. Mientras tanto, John Wesley Harding pidió al camarero una buena vianda para cenar. Todo ello sin ningún gesto de nerviosismo o de preocupación. El asesinato de aquellos cinco hombres le había abierto el apetito. Ya por ese entonces, había matado a una docena de personas, aunque quizá pudieron ser más. Hay una fecha clave, José Manuel. El 29 de febrero del año 1872. En este caso, no relacionada con la muerte, sino relacionada con el amor. Claro, porque como cualquier otra persona normal, John contrajo matrimonio aquel día con su gran amor, con Jane Bowen, una bella mujer con la que llegó a tener cuatro hijos. Pero está claro que el ser uno de los pistoleros más buscados de Norteamérica no le dejaba mucho tiempo para disfrutar de la familia y constantemente tenía que huir de un lugar a otro para evitar ser apresado. Incluso pusieron precio a su cabeza. El que lograra matar a John se embolsaría 40.000 dólares, que era una suma desorbitada para la época. Y eso provocó que muchas personas se dedicaran exclusivamente a intentar dar con él. Mientras tanto, el famoso pistolero se dedicó a operar en solitario o con alguna que otra banda. Bueno, supongo que al encontrar el amor, al casarse, él pretendía mantener a su familia al margen de toda esta vida alocada. Sí, él buscaba no complicar a su gente más cercana. Pero fíjate, por otros motivos, porque eran personas violentas, dos de sus primos fueron capturados, al igual que Joseph Wesley, su hermano mayor. A los tres los lincharon y fueron ahorcados en un poste de teléfono donde quedaron colgados a la vista de todos como una especie de advertencia para John, de que él sería el próximo en caer en las garras de la justicia. Pero el pistolero se armó de valor, se marchó a Vilén, ciudad de la que dijo lo siguiente. He visto muchas ciudades promiscuas, pero creo que a Vilén les da una paliza a todas. El poblado está repleto de hombres y mujeres tuchos en el juego, apostadores, vaqueros, delincuentes, gente de toda calaña. Viene equipada de bares, hoteles, barberías y casas de apuestas, todo a disposición. Aunque lo menos que necesitaba John Wesley Harding era llamar la atención, a veces su personalidad atormentada le empujaba a todo lo contrario. En la ciudad de Aviléi, el sheriff sospechaba que el pistolero andaba cerca y por eso aumentó la vigilancia y el número de efectivos. El sheriff no andaba desencaminado, ya que John se ocultaba en un sucio motel de Aviléi. Una noche, al pistolero le costaba conciliar el sueño por los ronquidos de uno de los inquilinos. Ni su delicada situación, ni el saber que el sheriff era muy bueno con un arma en la mano, fue un impedimento para que sacara su revólver y a través de un orificio de la pared disparara contra el causante de los ronquidos, que murió al instante. En ese momento, el pistolero tuvo que huir de la ciudad para evitar ser detenido y ser ajusticiado. José, ¿cuáles fueron los siguientes pasos de John Wesley? El primer paso fue un nuevo error, ya que no se le ocurrió matar a otra persona que al ayudante de un sheriff. Fue en 1864 y eso provocó que lo buscaran aún más, la justicia y los cazarrecompensas. Pero pasaron tres años y nadie lograba dar con su paradero, hasta el punto de que se llegó a pensar que sería imposible atraparle. Aprovechando esa circunstancia, el pistolero decidió dejar apartada su carrera delictiva y dedicarse ahora sí a su familia. El lugar elegido para empezar de nuevo fue el estado de la Florida y allí se dirigió el 23 de julio de 1877 con su mujer y con sus hijos. El destino no perdonaría y no olvidaría. De hecho, un agente de la ley lo reconoció. Lo reconoció y su plan de rehacer su vida se vino abajo de inmediato. Ese agente hace a mago de dispararle y John Wesley echa mano de su revólver. Pero una terrible casualidad se ceba con él. El arma se le engancha en los tirantes del pantalón, no le había ocurrido nunca hasta ese momento, y provoca una mínima demora en el acto, pero suficiente como para que fuese rodeado y reducido. Allí acabó su vida de pistolero. Antes de conocer su condena, por lo tanto, ¿cómo continúa la historia? ¿Ha dejado la vida de John Wesley algún tipo de huella en la música o en el cine? Sí, muy importantes. Hay varias huellas. Una de ellas, una mítica película llamada Historia de un condenado, protagonizada, entre otros, por Rod Huxo. La cinta se centra en el momento en el que John abandona la cárcel y cuenta en un periódico local toda su historia. Pero hay algo todavía más llamativo. El octavo álbum del cantante estadounidense Bob Dylan se titula así, John Wesley Harding, y fue publicado por Columbia Record en 1967. La verdad es que fue un disco con un estilo muy cercano al country, y se encuentra en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, según la revista Rolling Stones. El asunto del oeste americano y sus pistoleros ha servido de argumento para multitud de películas y de novelas. Vamos a profundizar un poco más en él, con la ayuda del escritor Alfonso Domínguez. Él es autor de libros como Espejo Negro, Héroes Invisibles, El Ángel Rojo o La Balada de Billy el Niño. Este último, además, por cierto, publicado por Ediciones Algaida y muy recomendable. Alfonso Domingo, buenas noches. Buenas noches, Rodolfo. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Realmente era tan salvaje la vida en el antiguo oeste americano? Bueno, más que salvaje, era, desde luego, ruda. Estamos hablando del siglo XIX, y el siglo XIX, evidentemente, era difícil no solo en Europa y Estados Unidos, sino sobre todo en Sudamérica. Es decir, había espacios como los del oeste, que se estaban colonizando, colonizando, y la dureza del territorio hacía que los propios hombres fueran gente bronca, ruda, valiente, en fin, con ese tipo de valores. Pero, bueno, era tan salvaje la naturaleza como los hombres, podríamos decirlo. Correcto. Y siendo el revólver, el arma estrella, ¿la gente debía tener una cierta pericia en su manejo? Si quería sobrevivir, claro. Sí, lo que pasa es que no había tantas, es decir, había armas, por supuesto, eran en territorio en el que se andaba con armas, pero las armas no estaban continuamente, digamos, a la vista ni en la calle, por una sencilla razón, porque las armas costaban caras, había que engrasarlas, había que cuidarlas, el polvo, la rumbre, en fin, las inclemencias, las arruinaban. Entonces, salvo los profesionales del arma y salvo la gente de la ley, vamos, los pistoleros, los que se tuvieran que ganar la vida con eso, la gente normalmente no llevaba tantas armas. Y sí, había no solo revólveres, sino arma blanca, había otro tipo de, efectivamente, de utensilios o de armas que servían para atacar, para defenderse, en fin, para todo esto. ¿Y eso es lo que te iba a decir? Probablemente influido por una cultura cinematográfica, las armas blancas casi se le atribuyen solo a los indígenas, ¿no? Porque no había muchos enfrentamientos con cuchillos, con navajas, ¿no? Sí, lo sabía. Y además, bueno, siempre encontraba uno que, o sea, hay que decir que el pistolero podía ser muy bueno en el revólver, muy malo con las armas blancas, podía ser muy bueno con ambas cosas, podía ser gente pobre que solo había manejado cuchillo o, en fin, o algún tipo de machete. En fin, se utilizaban armas blancas que eran, desde luego, más baratas que los revólveres. Eso sí, exigía que tuvieras que estar muy cerca, ¿no? Cuando hablamos de pistoleros, ¿hablamos siempre de personajes malvados? ¿O a veces eran también, o había, o existían justicieros que actuaban por hacer un bien? Bueno, claro, está la historia un poco de Robin Hood, ¿no? Y del bandido generoso, entre nosotros Luis Candelas, en fin, toda esa leyenda. Había bandoleros o forajidos o pistoleros que, aparte de ejercer la violencia en un momento determinado, pues luego eran humanos y tenían rasgos de, bueno, de camaradería, de repartir las riquezas con todo el mundo. En fin, era una manera de vivir distinta, desde luego, a la que creemos y, de alguna manera, pues se nos ha transmitido también. Alfonso, de entre todos los pistoleros siempre se ha destacado la figura de Billy, el niño, nacido en Norteamérica a mediados del siglo XIX. A él se le consideró responsable de muchas muertes. ¿Se trataba de una persona con una mentalidad violenta o es el prototipo de una época? No, no era una persona especialmente violenta, Billy. Lo que pasa es que reaccionaba como la mayoría de la gente de la época, es decir, que había una violencia latente y, a veces, para hacerte valer, tenías que ser violento. En el caso de Billy, no manejaba bien los puños, era más bien menudo, pequeño, entonces desarrolló mucho el tema de las armas. Pero no era especialmente violento, al contrario, se tienen en cartas y en testimonios de gente que le conoció, se tienen, por cierto, hechos en los que desarrolló mucha ternura hacia los niños, hacia las mujeres, en fin, era un hombre educado en días generales y violento porque no tuvo más remedio. De hecho, aunque se le achacan 21 muertes, en realidad, comprobadas solo hay cuatro y dos en defensa, digamos, ¿no? O sea, que puede que matara a algunos más, pero no era especialmente violento. No era John Wesley Harding, no era ni siquiera Murrieta o Clay Allison, ¿no? O sea, era un personaje que es muy famoso, pero que no fue tan violento, ni mucho menos. Se cree que Billy el Niño murió a los 21 años, el 14 de julio de 1881. ¿Cómo fue la muerte de Billy el Niño? Bueno, en la novela yo recreo esa noche, porque, claro, es una noche en la que confluyen muchos factores, muchos elementos, y yo creo que también había un tema de traición. De alguna manera yo lo dejo ahí, ¿no? Por la cuestión de Billy, más que por los enemigos que se había hecho, también por el tema de las mujeres, ¿no? Que le ocasionó algún disgusto que otro, ¿no? Entonces, en este caso, se trata, yo creo, de una traición que hace que su presencia en Fort Summers sea conocida por Pat Garrett, y que sea emboscado ahí, y que tarde o temprano vaya a caer en un sitio o en otro. Bueno, le esperaban en las huertas, digamos, en la entrada, pero sin embargo, pues le cazaron al final en la casa de Peter Maxwell, ¿no? Quizá un poco de casualidad, pero que iban a por él, y que iban esa noche, y que estaba ya, digamos, marcado, ¿no? Hablabas del capítulo de sus experiencias con las mujeres. ¿Qué pasa, que era un tipo muy mujeriego? Sí, se le conocen como mínimo seis novias, y de hecho, incluso la leyenda de la zona que yo recorrí cuando hice la novela, era que había dejado numerosos descendientes. Lo que pasa es que seis años después de la muerte de Billy hubo una epidemia de histeria, y varias de las niñas que se supone que eran hijas de Billy murieron, ¿no? Entonces, seguir esa pista es complicado, pero en cualquier caso se le conocen, ya te digo, varias novias, y era un hombre que bailaba muy bien, que era muy gentil con las mujeres, digamos que no era el prototipo de hombre bronco, violento y bebido, al contrario, Billy bebía con mucha moderación, ¿no? No se le conocen borracheras así grandes, es decir, que era un hombre, de alguna manera amable, que bailaba muy bien, que hablaba muy bien español, y era, pues, solicitado por las mujeres, sobre todo hispanas. Claro, pues sí, hemos despertado tu curiosidad sobre la vida de este personaje legendario, Billy el Niño, recuerda, la balada de Billy el Niño, publicado por Ediciones Algaida, su autor es Alfonso Domingo. Alfonso, gracias por atenderme, un abrazo, buenas noches. Un abrazo para ti también, y larga vida al oeste. Gracias. John Wesley a Harding fue condenado el 28 de septiembre de 1878 a 25 años de cárcel por el asesinato del ayudante del sheriff. Se libró de la pena capital porque en aquel estado no estaba vigente. Creo que el propio pistolero escribiría en sus memorias algo relativo al juicio, ¿no? Sí, el párrafo, además, es bastante significativo. Dice lo siguiente. Mucha gente vino de muchos lugares a ver al notorio John Wesley Harding, desde la más vetusta dama hasta la señorita que apenas estaba en su adolescencia. En una ocasión, una chica me dijo que había ido al lugar que pasamos el día anterior, y que no se lo hubiese perdido ni a un por cien dólares. Le pregunté si estaba satisfecha. Ella dijo, oh sí, le puedo decir a todo el mundo que he visto al notorio John Wesley Harding, y que es muy apuesto. Esto de, oh sí, queda, es muy del oeste, ¿no? Sí, desde luego. Oh sí, oh sí, oh sí. Bueno, el popular pistolero ingresó en la prisión de Hanksville, de la que intentó escapar en numerosas ocasiones. Siendo consciente de que huir era imposible, decidió cambiar su vida de manera radical, y allí, en la soledad de su celda, comenzó a estudiar teología y leyes. Su constancia le llevó a conseguir el título de abogado. Después de 17 años en prisión, y siendo un preso modelo, un hombre estudioso que nunca se metía en peleas, recibió el indulto el 16 de marzo de 1894. Era un hombre nuevo. Más aún, ahora era un abogado. Y ejerció como tal en la ciudad de El Paso. Sus propias palabras al diario El Paso Times fueron significativas. Dice, soy un hombre apacible, digno, que sólo se inclina ante la ley y la razón. Este es el que metió la pistola por el orificio porque un tío roncaba en la habitación de al lado. Bueno, ya fuera de la cárcel, se animó a escribir su autobiografía con detalles importantes de su vida bajo el título de Vida de John Wesley. Pero todo cambió, José Manuel. En la mañana, fue en agosto, el 19 de agosto de 1895. ¿Qué ocurrió aquel día? Esa mañana se encontraba tranquilamente en la taberna Las Cumbres, jugando a los dados con unos amigos. En ese momento entró en el local el sheriff John Harry Selman, un hombre que había tenido algún que otro altercado con el pistolero. Selman sacó una pistola a su espalda y le asestó un tiro mortal. Con 42 años, John Wesley moría cuando intentaba rehacer su vida. Sería una de las amantes de John Wesley Harding, la que pagaría los 75 dólares que costó su entierro. Así, terminaba la vida de un forajido de leyenda. Un hombre que siempre aseguró que se consideraba un hombre apacible, digno, que sólo se inclinaba ante la ley y la razón. Él dice que nunca mató a nadie que fuese honrado. Su famosa arma, la Col del 38, puede verse hoy día en el Museo J.M. Davis Arms de Oklahoma. Un revólver que formó parte de la leyenda del salvaje oeste. Confío que ahora que nos acercamos a la Navidad, las crónicas negras vengan un poquito más dulces, si es posible. Si tú me lo pides, yo lo hago así. Bueno, porque tú las haces o tú simplemente reproduces las cosas que pasaron. No, yo intento reflejar aquello terrible que ocurre a nuestro alrededor, con lo cual el margen de más o menos terror en esas crónicas, pues me lo marcas tú, lo que tú quieras. Si quieres que sea un poquito más apacible, lo soy, o si quieres que mantenga el ritmo, lo mantengo. Bueno. Menuda Navidad nos va a dar José Manuel Frías. Hasta la semana que viene. Gracias, buenas noches. La noche de Adolfo Arjona.